todo un chévere usted no sabe que él ya fue a poner también la cara ya con la mamá de él y con las dos mamás ya le contaste no le contaste mire él ya fue a hablar con la mamá con las dos ha hablado ya no les contó nada entonces todos habían callado casi que era ahí a tu hermano o a tu tía pero ella le había dicho que tenía novia nada la bolita de sorpresa vino entonces que si más que no conocen a la morelia son los videos cuando pasa que están aquí ah cuando se está ahí tomando agujita pura están así es que ella había tomado ahí su coca y su golosina ahí porque hay agua pura que son de color viejo y eso no traen gas si yo tomo cerveza para que voy a mentir me gusta la cerveza a mi pero se le cambió si yo ya había cambiado un tiempo 3 años cambié que iba a la iglesia y hoy se le cambió se cayó otra vez al bici pero cambiarla va a ser cambiar no es que ella va a cambiar le dije yo por cambiar así dije así dije si así dije que cambiado le va a hacer cambiar a ella ya se me olvida su nombre ángel ya no le voy a decir nada lo que pasa es que aquí en el grupo solo conocidos como Apu es que ahí no le dicen ángel solo así la gente solo así le dicen a todos mis hermanos igual es que allá solo cambiado le dicen a veces yo le digo ángel pero es en el auditorio como aquí hay dos ángeles también pero le dicen milo no le dicen ángel nosotros a veces lo cambiamos bueno la cosa está de que que le gusten que se hablan así y así son más conocidos pero hay unos que no le gustan solo quieren decir decirle el apodo a uno pero ellos no les gusta que le digan a quien le dice que le digan a quien le dice a la olla es una que no le gusta que le digan porque es muy feo porque la gente es mujer si me es muy feo es que aparte el cambiado no es tan horrible pero esa poja es lo mismo si a mi me dijeran toronja porque así le dicen a mi papá que me dijeran toronja yo reaccionara a eso y no el otro no el otro si no es que es muy feo ustedes saben como suena muy feo la verdad es que suena muy feo la de ella no no le gusta esa es mala onda siempre le están diciendo a ella el apodo que le dicen a ella y nosotros somos mujeres también nos va a gustar mira ella no tenía pero le pusimos pancita de Winnie Pum este veneno es que es la poza me dijeron a la poza y ahora cume cuñadita mire tu cuñadita yo pequé la poza como mira la cuñada no miro bien le cae bien la cuñada le cae bien no se no la conozco bien es que la persona que conociera bien para caerle bien a uno también es la cuñada mas pequeña si ella no la saludaste no que quieres que le diga no no es tu cuñado cuando vas a estar aquí o tu compadita no ah pero después cuando nos llevemos bien como dice ella yo no la conozco bien en persona a ella cuando ya pongamos ya le habla así como le habla la Nora mira aquí yo todavía no ya quiere ayuda aquí va 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 lo bueno que a ella no le va a enseñar a cocinar ya puede ya ya puede cocinar es lo bueno es lo mas importante es una mujer aquí ¿cuánto ha dicho usted? ¿cuánto ha dicho usted? 18 yo fue como la cuñada mas pequeña quien sabe si tiene la misma edad que a vos y la misma edad tiene pero la Morelia y la misma edad tiene por eso dice la misma edad que a vos no porque la More tiene 18 18 cada de cumplir pero ella nos acaba de cumplir va ella también hace como unos 3 meses no pero ella días porque fue el 17 de mayo hace 2 meses va casi igual es la misma edad por 2 meses pero que ella tiene cuerpo ya de va le parece que como ella es gordita no es que ella es bien delgadita ella es de vatos locos no me iba a pedir a ver mire va lavar los trastos ya está lavando los trastos va a sacar el carnazo que tiene ahí adentro traje o lo voy a lavar también chis chis no me deja de molestar yo vas a lavarlo aunque no sea sucia aunque no sea sucia pero saquese le voy a comer le va a lavar la ropa dice no ya le lavé la ropa en la casa ya me la llevó no se me la llevó yo le dije que me la llevara y no me la llevó no me la llevó solo ella hace todo para que no la viva la viva la Morella estaba demostrando ahí a su suegro si no me van a querer si no se hacen nada no me voy a querer. Mira, te apoyo ahí que tú puedes cocinar. Hay que aprender que no llevo cariño mal por estar hablando. No, yo puedo cocinar, pero ahí en la casa no te voy a querer. No, pero ya cuando se compras con aquel, ya es mejor cocinar, no comprar comida, comprar, porque es más caro, no comer bien. No se llena aún. Mejor si tanto, ¿verdad? No creo que ustedes le gustan comer así. Si ustedes dos, tres huevitos, unos cuatro quetales de salchicha, ahí con huevitos... ¡Ay! Él se está viendo que ahora ya se emociona. Entonces, si comprar no es igual a la comida. Mejor hacerlo y menos ganas. Ya, maestro, cuando ustedes se van a juntar, ya pueden comprar su maíz y a tortearlo. Y mi queso más con los dos, nada más, un poquito, nada más a tortear. Sí, ya. Y lo bueno es que... Si, yo ya me junté una vez, y ya se echó con la vida. Vale, por eso. Para que yo no supiera, y sí. Yo aconsejo que te estoy dando lo que yo he vivido, pues. Pero sí. Pues dame todo lo que estoy viendo a ver a la señora acá. Sí, así es que se le compañía, platicar con él, para que también se siente contenta. Es que tú sí quieres a su hijo, ¿cuál? Porque ojo que una... O sea, una mamá que le dé feliz a su hijo. Es igual que tu mamá. Si él te trata bonito, tu mamá va a ser capuchita. Él sí quiere a mi hija. Entonces, hay que le dé a ver hasta dónde llega. No, porque a veces hay problemas, porque a veces hay problemas, pero ustedes tienen que ver cómo. Sí. Como en alguna relación, siempre van a haber problemas, pero uno tiene que luchar para que ya no... Si uno hace el fuego, el otro tiene que hacer el agua. Si no hace el tiempo ahorita, yo no vamos a ayudar a nada. No, vos también tenés que poner, eh... también esto. Por favor, que si no me va a refutir. No estar engañando a ti. Ah, no, ya no. Ni él, aquél. Ya no. Platiquen ustedes todos, así, así, así. No, mira, porque ahorita ya no quiero agarrar la onda ya, porque ya hay mucha aguacada ya. Ya hay mucha aguacada he hecho. No es que nosotros estamos inventando lo que se ha visto. Sí, yo, ¿para qué voy a decir? Yo no he hecho nada. Sí, se ha visto. No lo había hecho. Yo miraba que había andado con uno y con otro, porque ya le habría ya de eso ya. A mí no me importa lo que vos has hecho de tu pasado. Lo que importa es que vamos a vivir de ahorita para adelante, mi hijo. Pero así como... Pero, bueno, lo que yo le digo es que no se vaya todavía para allá conmigo. No, pero porque su mamá está así. Se tiene que quedar, bueno. Yo fuera mi mamá, o yo... Es mejor que diga, mira, mi amor, este, un día marcar con vos, un día venía visitando aquí, y así, para mientras que estamos, ya su mamá poco a poco se va recuperando, donde ya siente que su mamá está recuperando. Entonces ahí sí, ya se anima. Pero igual siempre tienen que ir a visitarla, porque es su suegra. Igual que él, le voy a visitar a tu mamá también, los días, porque también tiene su suegra allá. No puede tortear. No puede tortear. No puede tortear, tío. ¿Tienes que no puedo tortear? ¿Para que puede tortear? ¿Sí? Ahí están volando. ¿No me he visto torteando a mí, López? No, no te vi. No, no te vi. No puedo tortearme con la barra. También puede tortear cara. Esa es su maña. Es solo es su maña. Puede... No depende de esa tortilla, tal vez igual. Ella puede hacer caldo, una olla de hecho de sopa. La caneta. ¿Cómo puede cocinar, puede hacerle chorizo en caldo, no lo comí en caldo el chorizo y no era un poco que le echó su melisita pero bien se comió no lo comí como que no no lo comí, nadie me empaché ese tío ¿no le gusta ese olor? ¿qué? arrua a mi si me gusta el olor la gana es muy puro arrua la gana es muy puro la gana es muy puro ¿cómo vamos a ir a comer? no sé que más le va a hacer la modelia pues sí, como estábamos ahí como estábamos hablando con la nora y la... ¿cómo se llama? la Lilia depende de ella que diga una besa porque si solo la hacía andar así, mejor que yo una besa mira, ahorita me dijo que la morelia que sí iba a agarrar la onda sí, porque él dice que ella él quiere a la morelia en serio no para andar jugando con ella como dice la morelia pero le dije que el día para andar ahí jugando son los sentimientos mejor y si vos lo querés de verdad dice cuando él te diga mira, vamos para la casa de mi mamá vamos a dormir allá si yo no te quisiera no viniera a poner la cara aquí con tu familia como venís yo poner la cara y decir que no te quiero no vengo no vengo acaso que algún día yo fui a la casa del otro pero ahí lo están mostrando la morelia que sí le importa pero porque vos a ver como es esa señora porque todavía falta más de interés de alguien va y te vas a dar cuenta si te quiero mostrar la cosa es que se lo voy a mostrar con hechos pues sí él dice que si la morelia le dice a él que vayan con su mamá él va a ir porque si él le va a poner pretexto de decir ah no mejor en otra vez o otro día entonces ahí la morelia se va a dar cuenta se va a dar cuenta que no le importa porque le va a dar cuenta ah no porque ni mi mamá casi él no puede estar ni mi mamá casi él no puede estar ya no que mi mamá no lo lleva tanto a él ah porque es la primera vez si él se comporta buena boca a él se va a dar cuenta si él se va a dar cuenta si con lo malo se se puede al dedo a ella me estoy todo un día un día entero a veces pero va que a la suera se lo ganan a los pocos no te vaya a caer pero si vos lo has tratado bien así él le va a dar cuenta nunca le falta ese respeto a su bienes de pegarle a ley te lo van a dar cuenta poco a poco se va a ir ganando a la suera no di un solo gallo ajá si lo importante es que ustedes si pues ahí no se como como van a quedar todos vamos a seguir conociéndonos porque así como me dijo es un solo el rumflon de que él se va a venir allá conmigo no 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 le va a no 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 que no 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 si no pues igual se pueden juntar se pueden juntar sin ningún problema como están viviendo aparte ustedes están grandes ya saben lo que van a hacer tienen que trabajar duro los dos una mujer se enamore se meta la mamá o el papá diga lo que diga uno ahí siempre se va a montar en el macho y así es un hombre el hombre con una mujer en que la mamá y el papá le digan no mijo no mijo y el hijo tiene que estar ahí hasta que se lleva la gran diabla y eso sí es porque a mí me ha pasado bueno 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 vamos a retirar irma 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 va pues bueno entonces nos vamos a retirar y nos vemos en el siguiente día a ver qué pasará con morelia ahí pues gracias gracias